La historia fue cuando me di cuenta de que tenía la habilidad de poseer a otras personas, de enviar ondas psíquicas a otras personas para que hicieran las cosas que yo quería que hicieran. Me gustaba el coreback del equipo de fútbol americano, que también era el novio de mi mejor amiga. Lo convencí con psicoondas de que me invitara al baile de otoño y que terminara con Shelly. Y entre más practicaba, me costaba menos trabajo hacer, ¿entienden? Me bastaba con mirar a alguien o solo ver una fotografía o verlos pasando por la calle y tener cualquier pensamiento o cualquier acción, o lo que fuera y ¡pah! Solo sucedía. En realidad nunca lo usé para lastimar a nadie, excepto esas chicas a las que hice que su novio terminara con ellas porque quería salir con ellos. Era muy divertido en serio.